¡Rompa un fila porque arranca un pico lento a la Reina Morena! Brinca en la punta rápidamente, honorazo y la R. Se va al comando un cuerpo entero en el segundo North Coastway. Tiene a cabeza la yegua Mía Alejandra que corre en la parte de afuera en el cuarto lugar. En avanzando Magic Alguara. Adentro está sonando Blondie Mania, en balgón de escada, encantada. Va a traer avanzando la Reina Morena, de última va quedando chiquita, bonita. Arrestan ya los últimos 650, honorazo y la R. Mantiene el comando por cuerpo y medio, honorazo y la R. Mantiene la punta y el terror al frente. Segunda North Coastway, afuera corriendo Mía Alejandra y Blondie Mania. Es la que viene cerrando en la recta, queda dividendo honorazo y la R. Adentro North Coastway, afuera corriendo el ejemplar al número 2, Mía Alejandra. En los últimos 250, con los palos, el ejemplar North Coastway va tocando a punta. En el segundo, Blondie Mania, en el medio corriendo Mía Alejandra. En los últimos 150, honorco y vuelve al palo, dominando el comando. Segunda está avanzando chiquita, bonita. Honorco y se defiende, el número 1, segunda chiquita, bonita. Llegando al espejo, ganda North Coastway, segunda chiquita, bonita. Tercero va culminando Mía Alejandra, Blondie Mania, encantada. Matra viene avanzando por el medio, Ámbar Golden Castle y Ufravi. Afuera con el ejemplar, Magical War y la Reina Morena.